Elimine el sarro de los dientes con este blanqueador casero. Los ingredientes que necesitaremos son Ajo Limón Bicarbonato Su preparación Coge un diente de ajo y pélalo. Luego, rayalo. En un recipiente, eche el ajo rallado. Agrega una cucharadita de bicarbonato. Y el zumo de medio limón. Luego, remueve bien. Si gustas, agrega un poco de pasta dental para reducir el olor y el sabor a ajo. Con un cepillo de dientes, toma un poco de la mezcla. Cepilla tus dientes por unos 3 minutos. Luego, enjuaga y listo. El sarro de tus dientes comenzará a quitarse y el color blanco regresará desde el primer uso. Repite 3 veces por semana para obtener mejores resultados. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco mucho y me gustaría que dejaras un emoji que es la fruta que más te gusta. Así sabré que eres uno de los que llega hasta el final de los videos. No olvides suscribirte y compartir el video. Recuerda que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video. Y a continuación te dejo algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.